¡Qué rojo peñita! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, por fin, después de nada, una semanita de comernos los mocos Tanto en la versión japonesa como en la versión global del Dokkan Por fin tenemos movimiento, por fin tenemos ya anunciadas las nuevas celebraciones Y por fin vamos a poder utilizar el Dokkan para algo más que farmear cosas Que ya teníamos farmeadas desde hace 6 años Así que vamos a darle un poquito de caña a toda esa información De la versión global tenemos la noticia del Twitter oficial, lo que tenemos in-game Y también en la versión japonesa tenemos ya la descarga de datos de toda la nueva celebración, ¿vale? De momento no nos han puesto al Krilin LR en la versión japonesa Pero sí nos han añadido la carta del April Fool, ¿vale? Que si ayer estuvimos haciendo un video hablando y comentando un poquito sobre esto Pues hemos pegado una patinada importante ya que la nueva carta es una Bulma nueva, ¿vale? Esto de momento no está en la versión global pero supongo que con la descarga de datos que llegará hoy Lo vamos a tener Así que vamos a comentar todas estas noticias Vamos a echar un vistacito a la celebración del Android número 13 Que tuvo la versión japonesa para hacernos una pequeña idea Y vamos ahí a darle un poquito de caña Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de videos y demás Apoyaros ahí con un buen like, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dokkan Battle Para aquellos que juguéis a ser el Dendly Sin Grand Cross, chavales Vamos a estar haciendo un directito en el día de hoy Como siempre en Twitch Vamos a estar tirándole full summons a Galant y a Gouder, ¿vale? Así que si os queréis pasar Y vamos a ahí a estampar pues todas las gemas que tengamos Entonces, lo primero de todo, ¿vale? Que va a ser más rápido de comentar Va a ser la cartita del April Fool, ¿vale? Que es esta carta de Bulma Bueno, y ayer por la noche pues no sabía si la carta iba a ser free to play Ya que no teníamos ninguna información Solo lo que podía haber en el servidor privado Y la carta hace lo siguiente, ¿vale? Como veis, el diseño, o sea, la animación Esto sería el super ataque que está muy guapo Personalmente me gusta muchísimo el tema de la moto O sea, es el opening, ¿vale? Diría que esto es parte del opening de Dragon Ball de Chiquitina Así que está muy, 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 muy guapo Personalmente me gusta mucho Me gusta mucho que le hagan justicia un poquito a todos estos momentos Y realmente pues el Goku aquí está guapísimo, la verdad El Goku aquí está sin más, está guapísimo Y la carta tenemos por aquí la traducción de Goresh Vale, esto vamos a tener que hacerlo un pelín más pequeñito Porque si no no se va a poder leer Y tenemos Bulma, líder de Dragon Ball Seekers Que más 4, ataque y defensa más 41% De ahí que sepamos que la carta es full del April Fool, ¿vale? Para el 1 de abril 4, o sea, el día 1 del 4 O el mes 4 del día 1 Y entonces tenemos por aquí que el super ataque Causa su prenda, va a echar al enemigo Y se bustea el ataque durante 4 turnos O sea, ataque y defensa durante 4 turnos Un 41% Además el super ataque se puede tirar a partir del 9 de Ki Su pasiva es ataque y defensa más 41% Alto chance de esquivar los ataques enemigos Que eso si no me equivoco es un 30% Corregidme si me equivoco Porque creo que el great chance era el 50% Y luego gana un ataque y defensa más 81% Y Ki más 9, ¿vale? Si tenemos a un personaje que se llame Goku En el mismo turno Los turnos, los links son Shocking Speed, Money Money, Money, Brainias The Incredible Adventure Giddens of Dragon Balls y Scientist ¿Ok? Entre Antetical, Dragon Ball Seekers, Youth y Dragon Ball Saga Me hace mucha gracia que tenga Shocking Speed Es obviamente por la moto, ¿no? O sea, es cuanto menos gracioso, la verdad Entonces Esto era muy rápido de comentar Insisto, no está en la versión global De momento, ¿vale? De momento Porque no... Bueno, porque no hemos tenido descarga de datos En la versión global Lo que tenemos en la versión global Son las noticias del propio juego, ¿vale? Vamos a ver esta última vez Esta última vez en este super ataque Que está muy, muy, muy guapo Y vamos a seguir comentando lo siguiente, ¿no? Como os he comentado Como os he comentado Pues aquí en la noticia Por fin tenemos ya El primer aviso Mucha gente estaba esperando Los Super Saiyan 2 Yo ya os he comentado En vídeos anteriores De que los Super Saiyan 2 Debería ser la siguiente celebración A esto, ¿vale? Deberíamos estar bastante, bastante ready Con los Super Saiyan 2 Dentro de muy, pero que muy poquito ¿Vale? Ya que debería ser, pues eso, ¿no? La celebración esta Que dure cuatro semanas Etcétera, etcétera, etcétera Y debería caer muy en breve Entonces tenemos por aquí El evento de historia Del Android 13 Donde vamos a poder farmear Al Android 14 y 15 Y va a poder recibir Su local awaken Este Android número 13 De la tienda de baba Que es muy bueno Para el Legendary Goku Event Y luego pues tenemos por aquí El evento del Android número 13 Así que vamos a chequear un poquito Que fue lo que llegó En la versión japonesa, ¿vale? Para que os hagáis una pequeña idea Con esta celebración, ¿vale? Para estar todos más o menos informados Entonces, esta fue la campaña Que tuvo la versión japonesa Para mediados de noviembre Si no recuerdo mal Así que, pues eso, como siempre Pues un delay de tres meses y medio Cuatro Por ahí, ¿vale? Login bonus Misiones especiales El banner Que lo tenemos por aquí El banner, pues bueno Android 13 Un nuevo Trunks El nuevo Trunks Le hizo un showcase Cremita El Android número 13 También es una bestia parda Obviamente, pues es una puntada Del tema del Android 13 Porque, bueno Su líder skill La categoría Y demás El banner Un skip Verdaderamente fácil ¿Vale? Tenemos a Piccolo Que es lo único Que puede llegar a ser llamativo Tenemos al Android 17 Que salvo Yo Que tengo este personaje sin dupes Todos los demás Tenéis al Android 17 Pues que os sobran copias ¿Vale? Tenemos a Jiren Goku Super Saiyan 4 Full Power Que este quizás Si que lo cambian Porque lo hemos tenido En banners anteriores Y Turles Como último personaje de SSR El banner no es malo ¿Vale? Simplemente, pues Hay cosas Mil mejores En Eh Bueno En En el juego ¿Vale? Hay mil banners mejores Y sobre todo El Android número 13 Va a costar muchísimo Encontrarlo como friend ¿Vale? Quizás Piccolo no tanto Pero Eh No, Piccolo también ¿Vale? O sea, son personajes Que no vamos a poder utilizar De manera Cómoda Eh No vamos a poderlos utilizar De manera cómoda Eh Cuando Cuando nos toquen ¿Vale? Así que igualmente Yo recomiendo hacer skip ¿Vale? Yo os recomiendo hacer un skip Como una casa Porque igualmente Vienen los Super Saiyan 2 Que es un banner Mucho más jugoso A la hora de tirar Con descuentos Y todo el rollo Y obviamente Pues como siempre Recordamos Viene el aniversario En cosa de 3 meses ¿Vale? Así que Vamos a Tranquilizarnos Un poquitín Eh Tenemos por aquí El banner De la nueva categoría Target Goku ¿Vale? El Android número 13 ¿Vale? Este sería el evento de historia Eh Tenemos por aquí El evento de Dockhandel Android número 13 Que lo comprobaremos A ver como funciona Y luego tendremos por aquí Este evento de historia ¿Vale? Un evento de historia Bastante bastante potente Donde tenemos pues Eh Son 6 O sea Un total de 12 piedras Más luego las misiones Que seguramente Pues mira 12 piedras 13, 14, 15 Y 16 piedras Por parte de este evento de historia Donde vamos a farmear Al Android 13 y 14 ¿Vale? Que es un personaje Interesantísimo Y también por aquí Las medallas del Android 13 ¿Vale? Este sería el personaje Que vamos a farmear ¿Vale? Le daremos las medallitas Para el Dokkan Awakened Y se convertirá en este Papu Target Goku ¿Vale? La nueva categoría Target Goku Ki más 3 Ataque y defensa Más 50% Supremamente El enemigo En lowest attack Así que ya Usable Para las categorías Que entre los Super Battle Royale Y luego Ataque y defensa Más 70% Más una adicional De ataque y defensa 60% Y nos enseña Donde está El Super Ataque Enemigo ¿Vale? Si tenemos Un Android Número 13 Atacando en el mismo turno Todos los aliados Ataque y defensa Más 30% Y reduce El damage Recibido Un 30% Cuando nuestro Equipo ¿Vale? Tiene un personaje Que se llame Fusion Android O sea Fusion Android 13 ¿Vale? Atacando en el mismo turno O sea Está muy bien El personaje Hace muchas cosas Si podemos juntar Un Android 13 Normal Con un Android Con un Fusion Android 13 ¿Vale? El personaje Se queda muy 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 tocho ¿Vale? Ya lo probaremos Cuando lo hagamos Rainbow Ya que ese personaje Tengo toda la intención De hacerlo Full Rainbow Los links Los links Es lo malo ¿No? El Army Tío Horrible Red Ribbon Army Horrible Android Assault Topas Nails Cold Jaxman Este no está nada mal Para el tema Defensivo Y demás Luego Nightmare Fear and Faith Y Shattering Delimit ¿Ok? El personaje No está nada 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 mal Es gratuito Se puede parmear Así que Perfecto ¿Vale? Para que Para que más Luego tendríamos Por aquí Las medallas Que servirían Para el Goku Legendario ¿Vale? Que ahora hablaremos Sobre él Y el Android Número 13 Y este Android Número 13 Es este de aquí De la tienda de baba Que yo lo tengo ya Ready Y Rainbow Y luego con el token Away Que encho te convierte En esta bestia ¿Vale? Reses ataque Y defensa Durante un turno Suprenda Más al enemigo Es decir Más ataque Y más defensa Por cada Super ataque Que tire Reduce El daño Y requiere un 40% Cuando el ki Es 8 o más Es decir Siempre ¿Vale? Ataque y defensa Más 130% Cuando nos enfrentamos Contra un enemigo Que se llama Goku Y Youth Capitán Ginyu Y Junior Etcétera Están excluidos Y también Si nos enfrentamos Contra un enemigo Que se llame Goku ¿Vale? Goku O sea Goku Vegetta O Trunks Sin ¿Ok? Más un adicional De ataque y defensa Más 70% Cuando nuestro Equipo tiene A los androides 14 y 15 Atacando en el mismo turno Así que Ya os digo El personaje se coloca Con un más 200% ¿Vale? Más la reducción de damas Más luego el de tener más ataque Y más defensa Es una locura ¿Vale? Es una locura Además también Tenemos por aquí El Red Ribbon Army Android Assault Top As Nails Nightmare Fear and Fate ¿Vale? El único link que nos falta Para linkearlo con esto De manera perfecta Sería Call Judgment Que nos iría perfectísimo La verdad Así que nada 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 mal Entonces Vamos a chequear Al androide número 13 No, vale Esto sería otra cosita Ahora chequearemos Al androide número 13 A gordo del banner ¿Vale? Pero como veis La celebración Pues bueno Vuelven unos eventos de historia Que creo que nosotros Ya hemos tenido hace muy poquito El Extreme Set Awakened De bellito De super bellito ¿Vale? Que eso pues Que en cuanto tengamos Toda la celebración Red y todo el rollo Ya haremos un vídeo Respecto a ello ¿Vale? Pepinazo ¿Vale? Un pepinazo El Extreme Set Awakened De los androides 17 y 18 del futuro Que eso ya lo deberíamos Haber tenido Ya que este evento Volvió Pero No lo hemos tenido Así que no pasa Absolutamente nada Creo que tuvimos De manera forzada Este evento De Extreme Set Awakened Para que así Poder hacer El Ezad De bellito Blue La verdad No lo hicieron De manera En plan de Si esto es para tener Un nuevo Ezad Etcétera Etcétera Como normalmente lo hacen Y luego la celebración Aquí pues ya se acabaría ¿Vale? Con este Bueno Que volvió el evento De la Waifus Porque creo que la versión Japonesa tuvo Banners de Waifus Y demás Entonces mucha gente Está esperando también Al Goku Genkidama LR Yo no creo que eso Lo vayamos a tener Ojalá me equivoque Porque es un personaje Bastante tocho Pero eso en la versión Japonesa Fue para la celebración De navidades Fue en una celebración Totalmente aparte Pero consecutiva Es decir Que pasó después Del Android número 3 Y como veis Llego aquí En un Rising Dragon Carnival Yo creo que esto No sé dónde Ni cómo Ni cuándo Lo vamos a tener Pero Yo creo que esto Quizás Lo dejan para el día Del Goku No sé por qué Me da a mí De que esto Lo van a dejar Para el día del Goku Para tener un LR de Goku Y ya está ¿Vale? Nos vendrá muy bien Porque será una celebración Así cortita Que no molestará mucho Y habremos tenido ya La celebración tocha De lo que serían De los Super Saiyan 2 La verdad Pero Esto yo creo que Debería de venir Para el día del Goku Sería un banner así Rising Dragon Carnival Bla 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 Vale ya sabéis Estos banners Son potentes Porque tenemos Solo SRs O SSRs En el banner Pero también Son un poco Truño Porque como veis El banner Tenemos a este Goku Que está muy bien Tenemos a este Vegeta Que está muy bien Tenemos al Vegeta Avión Que Supongo que Seguirá Estando bastante bien Y luego Pues obviamente Al protagonista Del banner Que sería Este Goku Super Saiyan Entonces chavales Cuando vaya a salir El Android Número 13 Ya le enseñaremos O sea Le enseñaremos un poquito Que es lo que hace Y todo ese rollo ¿Vale? Antes que mirarlo Aquí y ahora De manera rápida Le dedicaremos Un vídeo Tanto a él Como a Truncia Que creo que son Un pepinazo ¿Vale? Creo que son Un pepinazo De personajes Pero no creo Que valga la pena Tirar al banner ¿Vale? Así que nada Por fin tenemos cositas ¿Vale? Mañana No creo que empiece La celebración Empezará dentro De un par de días Para el día 2 Mañana Quizás sí que empieza Todo el tema De April Fool Así que estaremos Al loro De la posible descarga De datos Que vayamos a tener Esta misma No sé ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un like A flama ¿Vale? Si son nuevos Por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Fiat Ocan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!